En el capítulo de lexiviación, leasing se dice en inglés por si acaso, no lexiviación, leasing, aquí en la foto tenemos dos casos extremos. El caso de la pila de lexiviación, que en realidad las pilas son más grandes, estas son chiquititas, porque tiene un 20% de arcilla, normalmente un 10% de arcilla es lo común, ese 20% me juega en contra e inestable, forma como un barro, se me desarma, este es el caso de saldía. Esto en una condición común, por eso la coloco acá, y para destacar que uno de los parámetros clave es la distribución granulométrica y la presencia de ciertos minerales como las arcillas. Después acá tenemos un reactor autoclave, hay reacciones químicas o lexiviación, que es una disolución que no ocurre a condiciones normales, lo que llamamos los ingenieros químicos, o los químicos también, la energía activación. Entonces la energía activación tú la reduces al aumentar la temperatura. Lo mismo es lo que hacen los catalizadores para que la reacción no ocurra, si no estaría mucho tiempo. Y esto es el caso de un, literalmente un submarino, adentro tiene separaciones para convertirlo en un reactor autoclave, y este monstruo opera a 20 atmósferas, es mucha presión y a 300 grados. Hay que entender que lo que nosotros buscamos es trabajar a temperatura, como tenemos una solución, si queremos trabajar a temperatura, obviamente el agua se nos va a vaporizar, para que quede en fase líquida lo trabajamos a alta presión. No es que la reacción sea de alta presión, la reacción es de alta temperatura. Estamos hablando de monstruos muy grandes, hay dos instalados en Chile, como LIMED, tiempo atrás, en secreto. Y ahora, hace poco nos adjudicamos un proyecto en consorcio CNP, pero la Santa María pone la parte de autoclave, tenemos todo el know-how. Fernando Esperger y yo mismo, por experiencia con otro colega, para reemplazar las fundiciones y restauraturas. Así que es re importante, hay 10 millones, 9 millones de dólares, a 5 años, para desarrollar tecnología que reemplace la fundición. Y ustedes lo están viendo ahora. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en el país. Estas son las pilas de la exiliación ya industriales, estas tienen 10 metros de altura, ahí están viendo un camión, no un camión convencional, es un camión que tiene 4 metros, el diámetro neumático, es algo gigante. Y hay una pequeña camioneta, esto es lo que ocurre en Chile. La operación es súper grande, y se llama hip leasing o la exiliación en pilas, donde tú pescas minerales, se chanca y se aglomera al tamaño de este porte como 3 cuartos de pulgar. ¿Ok? Y todo un sistema de riego porque es más económico. Así se hace lo mismo con el cobre y con el oro. El oro en concentraciones bajas se extrae vía lixiviación. ¿Qué tan baja? Y hablamos de esto, un gramo por tonelada. Es decir, para casarse y tener, los que se casan por la iglesia y tienen anillo, un anillo de 20 gramos, implica que hicieron una remoción de 20 toneladas de material de la madre tierra. ¿Ok? Y del lado de la ingeniería, lo más importante, como diálogo, somos capaces de tener un producto económicamente factible con un gramo por tonelada. Increíble. Bienvenido a la ingeniería de proceso. ¿Ok? Lo mismo con los celulares, si usted quiere sacar los celulares del oro, en grandes cantidades, sí, pues no me va a dar 100 kilos. El oro que tienen celulares, estoy hablando del board, ¿no? El celular con la cáscara, con los virus, el electrónico, ¿no? Tiene un gramo por tonelada. Primer proceso. ¿Ok? Así que esa es la lixiviación. ¿Qué queremos hacer? Describir la fenomenología, los factores que influyen, la concentración de los yones, el tamaño partícula, la mineralogía, la grieta, los tipos de cinética, el primer orden, el segundo orden, el modelo de Klimpel, el capa ceniza, el shrinking core model, un montón de cosas. Aplicación industrial en Chile. El yodo en Chile se produce por la lixiviación de caliche. El oro en Chile se produce por la lixiviación, sea anulada, ya sea en pila o en tanque agitado. El cobre, si es oxidado, lixiviación, si es sulfurado con microorganismos, en pila, ya. Pero lo que es cobre se está acabando, ¿no? Estamos yendo más a mina subterránea, flotación, fundición. Aplicación industrial en la lixiviación. El scrap electrónico, ustedes pescan los cables, sacan los plásticos con procesos que llevan más de 100 años de separación mecánica y, pues, lixivian. Tienen polvo, lixivian. Hace poco hicimos la memoria de lixiviación de baterías, de computadores. Donde hay níquel, no, hay cobalto, litio, níquel, y no me acuerdo qué más. Lixivación. Tecnologías. Hay lixiviación y acá van a ver dos. Una que se llama en pila, la otra en reactor autoclave, que es lo que nos buscamos a temperatura, y la otra en tanque agitado. ¿Ok? Lo que tienen acá es un proceso de lixiviación. ¿Ok? Donde uno carga en esta cafetera. ¿Alguien lo ha usado? Delante de la mano que lo ha usado en cafetera italiana. Ok, lo que pasa por acá es líquido o vapor. Si tú lo has usado. Vapor. ¿Qué es lo he usado? ¿Qué es más lo he usado? Siempre les pregunto algo porque no estaría equivocado. Tan claro, ¿cierto? Es líquido. Y te lo voy a mostrar. Percola. ¿Ya? Que este porotito que está acá al lado, lo han visto. También está en la olla de presión. Disco de ruptura. Si por ahí a veces se tapa, el disco ruptura. Cuando tú sobrepasas la presión de diseño del equipo, ahí tiene un disco que se revienta. Y se ha reventado. Lo visto. Una casa de mi suelo, una de... ¡Pah! La olla de presión también tiene... Aparte el pirulito que te da el peso. Donde tú regulas la presión con el peso. Si tú quieres más presión, le coloco una moneda. Es suficiente. ¿Para que hierva? No hierva. Para que se cocine todo a más temperatura. Si tú miras la tapa por dentro, las ollas de presión. Tienen como un pequeño sello o una cosa así. Con mucho cuidado. Es el disco ruptura. Para que no explote. ¿Ok? Si no tiene, mejor no usarla. Bien. Primero, la lexiviación es un proceso. Una transferencia sólido-líquido. Donde el objetivo es disolver un soluto. Desde azúcar, sal. Es una lexiviación. El café, el té, una lexiviación. Algo más complejo. Lexiviación de metales de un scrap electrónico. O lexiviar oro de una matriz que es compleja como oro refractario. El caso típico es la remolacha. La remolacha se corta. Esa es como ondulada con las papas fritas para tener mayor área. Ya le suena. Se lexivió con agua caliente. Y vamos a tener soluto, que es lo que se mueve de una fase a otra. Yodo, por ejemplo. Solvente, agua, o puede ser una solución ácida, que es la mayoría de los casos. El inerte, es la matriz sólida que me queda. Y otros iones que quedan dando vueltas de esta disolución y me podrían contaminar el producto. En minería, en productos naturales, la coca se extrae por... Van a pensar que soy drogui, pero no. Que es un buen ejemplo porque tiene liching, extracción por solvente y cristalización. En el punto de transferencia de materia es un muy buen ejemplo. La producción de cocaína, el prolilato de cocaína. Efectivamente, el liching, la extracción de aceites esenciales. También hay extracción por solvente, pero aquí hay una lixiviación. Tú disuelves un componente. Los alimentos, reciclaje. Cualquier cantidad, reciclaje de arena, de polvo fundición, para mí es un mercado súper interesante de que nos metamos. Polvo fundición. Fenómenos bloqueados. Contacto, solvente, hay una mezcla. Hay un cambio de fase, se disuelve un cristal como la sal o el azúcar. En otros casos hay una reacción química. Y la reacción química ocurre a condiciones especiales de pH y ERP. Si yo tengo una lámina de cobre en ácido acético o ácido, no se disuelve. Tiene que tener condiciones oxidantes. Tengo que meter cloro o agua oxigenada. Hay un proceso difusionado. Si tiene una matriz sólida, lo mismo que el secado, se complica un poco para sacarle el agua. Aquí también de la matriz sólida, primero tiene que entrar la solución. Si tengo grietas, qué bueno. En el caso del secado, si tengo orificios, qué bueno. Rompo la misma analogía. Si entra la solución, pero el yon también tiene que, por difusión, moverse. Entonces si una matriz muy intrincada, cuesta. Todo esto se resuelve si tengo tamaño de partícula muy chico. Todo 10 micrones. Pero si tengo 10 micrones, pierdo la capacidad de mezclar. Y se da todas las pailas. ¿Ok? Entonces cuando le exibiamo en tanque agitado, le exibiamo tamaños tipo arena. O sea, lo pesco es como arena. Muy raro le exibiar 75%. No te da el CAPES OPEX. Hay reacciones químicas. Entonces aquí, a veces, por ejemplo, si uno tiene un... Suponte que tiene un cristal para evitar todo problema de tamaño de partícula. Tiene un cristal de un óxido de cobre. Lo pongo ácido y condición oxidante con agua oxigenada. Se disuelve en minutos. Pero si pesco otro mineral de cobre, como una calcopirita, chiquitita, fina, no tengo otro problema de partícula, se va a demorar horas. Porque tiene una cinética de reacción química, porque esto está pasando una fase solo y una fase líquida. Entonces el mineral solo tiene una cinética. Ahora, si la partícula de calcopirita es un poquito más grande, es de 100 micrones, ahí voy a tener un problema. Porque cuando reacciona me produce azufre y me tapa la partícula. Entonces es una reacción de elixivación con una pasivación. O sea, cuesta como ya empezamos a derivarnos, derivarnos, ampliarnos, 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 con distintos matices. Y esto es clave. Hoy, en Chile, la elixivación de calcopirita no se puede hacer. Por eso se ocupa un horno de fundición, pero al mismo tiempo queremos deshacernos del horno de fundición. Estamos en un momento de desarrollo tecnológico. No podemos cerrar las fundiciones, es ideal, pero no podemos, quedamos vulnerables como país. De lo que estamos hablando es estrategia país. Acá está la cafetera. Entonces, para los que no la han usado, esto es como un embudo. Entonces uno carga aquí el café. Aquí entre medio hay un filtro. Este es un tubo de líquido. Entonces una vez que tú cargas con agua, esto es de carga con agua. Acá está el sello. Entonces aquí la presión de operación de la cafetera va a depender de la granulometría del café. Y el nivel de compactación. Porque yo puedo tirar el café y lo aplasto. Entonces bajo la fracción de hueco. La fracción de hueco, corta tamaño partícula, me define la permeabilidad. Que es la ecuación de Darcy. Entonces esto se empieza a calentar y acá está la diferencia. Efectivamente se genera vapor, pero el vapor se acumula acá. Como el pajarito. El pajarito que se calentaba para subir el líquido. Se calienta acá, se calienta, el vapor empuja y el vapor empuja el líquido. Y el líquido, por la presión del vapor que se genera, dependiendo cuánta permeabilidad, permite que el líquido pase por un medio poroso. Y ese es un proceso de lixiviación que depende de la temperatura. Y aquí sube, sube y cae. ¿Cuál es la grasa? Que tú no pones en contacto en alta temperatura el café. Siempre está a la temperatura operacional. Y aquí puedes regular con la compactación cuanto más se extrae. Más temperatura extrae más. ¿Estamos claros? Aplicaciones industriales. Díganmela. O sea, cobre, níquel, cobalto, zinc. Puedo trabajar con concentrado. Nosotros hemos trabajado con concentrado de cobre, concentrado de zinc. Una vez trabajamos con concentrado de zinc en reactor autoclave. Para extraer otro elemento como el germán y el líquido. Porque Bolivia es uno de los principales productores de zinc en el mundo. Y solamente le compran el zinc. Bélgica les compra el zinc. Y Bélgica es el segundo productor más grande del mundo de germán. ¿Por qué? Se lo sacan los concentrados los bolivianos. Los bolivianos sabían o saben, no sabían. ¿Ok? Nosotros medimos germánio e indio. O sea, la interera es germánio e indio. ¿Y qué se hace? Se le exige un poquito. 60% te queda la solución germánio e indio. Te queda un ripio con zinc enriquecido en plata. Porque el albata no se le exige en estas condiciones. Entonces ese concentrado que valía 10. Por estar enriquecido en plata, vale 15. Pero además produce cátodos de zinc y produce cátodos de germánio. ¿Se entiende, no? Entonces uno va agregando tecnología. Así como agregamos la nanofiltración en la planta osmosis. Ok, podemos agregar los concentrados autoclave. Hicimos un reactor piloto de 100 litros. Oro. Claro, esa es pila de lixiviación con cianuro o tanque agitado. En todos lados. En África. Aquí en Chile hay dos plantas. Los peñones es con tanque agitado. Y maricunga es con pila de lixiviación. Depende de la ley de cabeza. Si la ley de cabeza está en un gramo por litro, me conviene pila. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Podría decir que el proceso? Depende... El proceso, si es lixiviación en pila con 3 o 4 pulgadas, ¿cierto? Todos con cianuro, depende de la concentración. Si es baja como un gramo por litro, la hago en pila. Si es más alta, no sé, más alta que eso, es en tanque agitado. ¿Ya? El tanque agitado normalmente se trabaja con malla 300. Estamos hablando de partículas gruesas como arena. ¿Ya? Con un 40% de sólido. Ahí me conviene el tanque. Hay casos extremos, no sé, con los estudiantes internacionales de Erasmus. El NANA, el de Ghana, el de país Ghana. Él trabajó una planta de lixiviación de oro y discutimos esto. Ellos trabajan al 75% porque están desesperados. Tienen arsenopirita y un 20% de sólido. Eso es muy raro. No te da el CAPE y el OPEX para operar. El oro en Chile es importante. No se sabe mucho. Se sabe más en Perú. Digamos, los depósitos. El gran tema son los oros que traen arsenopirita. Arsenopirita es un producto que tiene arsénico. Arsenopirita. Que si yo lo lixivio, forma una capa de azufre y llego hasta el 20% de extracción. Entonces, tiempo atrás también desarrollamos un proceso donde las minerales de oro con arsenopirita se autoclavan primero para perforar la arsenopirita y después llego a lixiviaciones del 60-70%. Eso logramos hacer. Pero, si usted pesca esa misma partícula y la lleva a 20 micrones, llega a 95% de extracción. Porque rebujo el tema de superficie. ¿Ya? Azúcar de la remolacha se usa con agua caliente. Ya no producimos en Chile, no produce azúcar. Nos ganaron los chinos. La planta llanza se cerró. Pero, no obstante, es interesante pensar que esa azúcar, que esa remolacha, es útil para fabricar plásticos degradables. Hay una patente que es para hacer botella. Es algo súper interesante para usar la infraestructura. Pero azúcar no nos conviene. Es más verdad el azúcar de Argentina. No sé si lo han visto el conejo. Argentina es el azúcar. Y China. Ya cerrado. Y alzano. Tradicionalmente la pega a ingenieros químicos. No nos da el mercado. Cafeína. De los granos de café. Tostado en polvo molido. Lo que acabamos de hacer. Se hace con lixiviación. Aceite vegetal. Granes de soya. Yodo. Yodo. El principal productor de yodo en el mundo es Chile. Y produce lixiviación en caliche. Hoy estamos trabajando con mejoramiento de la mojabilidad con surfactante. Y estudiando los modelos de lixiviación. A tamaño de partícula. Hay dos memoristas. Están ahora en SQM trabajando en yodo. Y hay dos ingenieros de acá trabajando en investigación en yodo. En lixiviación. Estamos focalizados en lixiviación. Y después vienen los rare earth elements. Que son las tierras raras. Como germánio, neodimio, praseodimio. Que se puede extraer desde los relays. O de todo lo que es polvo fundición. Y aquí para los ambientales. También es súper interesante explorar lo que llamamos la fly ash. O las cenizas volantes. ¿Qué es ambiental? ¿Tú sabes ambiental? ¿Conocen la fly ash? Porque la fly de volar. Ash de ceniza. Ceniza volante. Las termoeléctricas en mejillones producen toneladas y toneladas y toneladas. En Estados Unidos y Europa, por ley. Las cenizas volantes se ocupan como aditivos en los concretos. Por ley. En Chile, no. Se bota. Es un material altamente poroso. Tú ves, imagen se delitaria, una mancha negra, carbón activado. Y tienen elementos tóxicos, obviamente, carni o plomo. Pero además tienen elementos de valor. Como el germánio. Y la tenemos botada. ¿Estamos? Importante que manejen lo de la fly ash. Que es un residuo peligroso. Es un pasivo ambiental. Ok. Factores. Estas que están en rojo son importantes. Ahí estoy haciendo un resumen. Después vamos a ver el detalle con gráfico y todo. Es una reacción heterogénea. Porque tiene sólido y líquido. Donde en algún caso podría ser controlante la parte química. No es lo mismo lixiviar minerales de un óxido, de un metal. Óxido de cobre, por ejemplo. Que lixiviar un mineral con roca, la misma cosa, de sulfuro. Porque la cinética del mineral es distinta. No es lo mismo lixiviar en pila, que tanque agitado, ¿cierto? Entonces en algunos casos decimos que es controlante por la cinética. Controlante por la cinética y la reacción química. A veces controlante por difusión. Entonces, lo que hemos estudiado en transferencia a materia. Por ejemplo, la absorción gas líquido. A veces es controlante por la difusión del líquido al gas. Pero si tiene un dieta no lamina. Perdón, es por solubilidad de Henry. Pero si tiene solubilidad, se olvida la parte de solubilidad. Y gana la reacción química, ¿cierto? Como que sube la cinética. Acá tenemos el ejemplo del tipo de reacción. Hay dos cosas. Hay uno que se llama el shrinking core model. El modo de encogimiento. Shrinking y encogimiento. Que es cuando ustedes ya lo hicieron. O analizaron los datos de la exigación de cloruro de sodio. De partículas finas y gruesas. ¿Se acuerdan de eso? Si ustedes tratan de ajustar un modelo de partículas gruesas. A un modelo cinético primero no les va a dar. Porque la partícula está achicándose. Entonces parte lento y después se va acelerando. ¿Ok? Es el shrinking core model. Vamos aumentando el área. Si ustedes partieron con granos de sal súper, súper ultra fino. Ese fue el primer trabajo que hicieron, ¿no? Analizaron esos datos. La primera tarea. Aquí lo voy a mostrar yo entonces. Que antes lo hacían en el experimento. Pero es muy fome seguir la conductividad. Pero conceptualmente es re importante. Hablamos de esto, del efecto del tamaño. ¿Cierto? Entonces en el shrinking core model van a ver un proceso que parte elixirando súper lento. Pero después se va acelerando, acelerando. Se va acercando al primer orden. ¿Ya? Después tenemos otro que es formación con capa ceniza. Que les explicaba que la reacción química como subproducto se genera azufre. Y eso hace que sea más lenta. Este es un modelo ultra idealizado. En realidad yo no lo ocupo. Pero ustedes van a ver hartos papers donde se aparece. Porque son partículas esféricas y todo eso. Nosotros ocupamos modelos con T a la N. ¿Ya? Que representa esta fenomenología. Bueno, aquí van a ver que este alfa o este X de acá es la conversión que usted tiene. ¿Ya? El alfa es la conversión. Entonces aquí no tiene el típico modelo conversión-tiempo. Para poder hacer el ajuste en Excel. Es un poquito más complicado, ¿cierto? Porque no se puede despejar de acá. ¿Va? Directamente. Pero igual lo logramos. Se puede hacer. Lo importante, lo conceptual que esto está... Este modelo está dando cuenta que hay una resistencia difusiva gradual en el tiempo. Y es el modelo que lo representa la forma. Es decir, este modelo parte rápido y después se empieza a frenar. Y se alarga. Comparado con lo que sería un primer orden. ¿Ok? Justamente aquí. Por ejemplo, este partió súper rápido y después se trancó. ¿Se dan cuenta? Este también. Aquí ajusta ningún exponencial. Entonces hay fenómenos que están afectando esto. ¿Ok? Ah, venía justo eso. Perfecto. Entonces si comparamos el primer orden, el primer orden donde dice que la velocidad de disolución o reacción es proporcional, lo que va desapareciendo la partícula, es proporcional a la concentración que tengo, la partícula, el gradiente de concentración. Ahí llegamos a esta típica ecuación exponencial de primer orden, donde este es la extracción, esta es la extracción del infinito del plató. Si esto no lo proyecta, lo proyecta y llega algún plató. Ah, es el truco acá del 63,2%, ¿cierto? Para ver cuál es la constante cinética, aproximando en primer orden, después itera, pero se da cuenta que por aquí no pasa una exponencial. ¿Por qué? Porque está cambiando algo. No hay un K único tampoco, porque tú tienes partículas de distinto tamaño y distinto nivel de exposición. ¿Ya? Entonces el asunto no es tan simple. ¿Ya? Después, obviamente si cambiamos las composiciones, si tenemos un ácido más concentrado, va a cambiar la cinética, porque es una reacción química. ¿Cierto? Si tú cambias las composiciones, te cambia la velocidad de reacción. La temperatura está clara, y esa temperatura se gobierna por la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius me dice que el valor K de una reacción de primer orden, el K, se relaciona con la ecuación de Arrhenius, con un K0, que es una constante única para una especie, y acá iría la energía de activación RT. Entonces yo podría parametrizar una reacción de disolución con distinta temperatura con el modelo de Arrhenius. ¿Ok? Claro, la temperatura, claro, afecta la solubilidad, eso es bueno, pero ojo, no siempre es así, en el caso del carbonato de litio y el carbonato de calcio, se precipita. En el caso del cloruro de sodio, es más o menos estable la solubilidad. Entonces no siempre la solubilidad es función de la temperatura. Ojo con eso. La agitación, está claro que la agitación disminuye la capa límite, y por tanto aumenta la transferencia de materia. Recuerden que el coeficiente de materia era K es igual a coeficiente de difusión dividido por el delta. Es el delta de capa límite. Una agitación, queda una capa más delgadita, más rápida. Ahora, acá en estos experimentos tienden a colocar los RPM. Los RPM es un muy mal dato, no sirve de nada. Siempre trabajar con la tip speed, velocity o RPM por el diámetro del imperio, si no, no puedes comparar. O en este caso les puse el Reynolds de mezcla. No sé si se dan cuenta acá, aquí aparece diámetro al cuadrado por N. N sería la rotational speed, normalmente N vueltas por segundo. Al arrega te queda la velocidad de la orilla, que es la tip speed. Vamos a hacer. RPM te dice, pero es específico tu experimento. Pero si tú colocas la velocidad de rotación, es más clara. O si colocas el Reynolds de mezcla, lo puedes usar como un parámetro más genérico tu experimento. Claramente, acá no se van a confundir, si yo calculo el plató, en todos estos casos va a llegar siempre al mismo valor. No hay forma de que no sea el mismo. Van a llegar todos al 90, siempre. Porque aquí solamente está cambiando el K. Aquí no cambia el plató. Es un error del experimento. Si usted lo hubiera dejado por acá, mil minutos, llega ese valor. ¿Ok? No tiene un E infinito. El único caso cuando este E infinito cambia es cuando tiene distinta liberación. No es lo mismo una partícula chiquitita de un micro que llega a 100% está liberado que una partícula de un metro va a llegar a un 30%. A menos que espere, no sé, 10 millones de años. O sea, para escalar prácticas no se le exiga. ¿Estamos claros? O sea, de nuevo, esta diferencia que hay acá de la máxima, en este caso con RPM, no da cuenta porque es lento. No da cuenta porque está liberado. Las cracks. ¿Por qué pongo las cracks? Esto es un poco más para los mineros. Las cracks son las grietas. Entonces, a veces me conviene invertir en más explosivos cuando hago la detonación porque se inducen grietas y eso también me reduce la energía para después molerlo en el chascao. Pero es más importante esas micro grietas para poder meter solución. Tiempo atrás con Aldonza hicimos un trabajo de esto con un tanque de presión y todo para ver cómo aumentará la disilización. Existe una patente en Estados Unidos para pina de disilización con oro que meten presión. Algo así también se podría decir con el yodo en Chile. Pero por ahora estamos probando simplemente surfactante, un sistema que te moja más. Pero igualmente estamos hablando aquí de presiones como una bomba convencional. Estamos metiendo 15 PSI más, 30 PSI más. Estamos en ese rango. Estamos hablando de altas presiones como una autoclave. Porque lo que pasa cuando tú tienes una grieta, tienes una partícula acá, tienes una partícula, es como un piloto cuando yo lleno con agua, el agua llega hasta acá no va. No entra porque tiene aire. ¿Entiendes? Entonces si le meto presión se me llena más porque mojo más cara. Así es siempre el experimento. Pero también yo puedo mejorar la mojabilidad de esto cambiando, agregando un tenso activo. Si agrega un tenso activo chupa más. ¿Entiendes? Si estamos en ese físico-química, les recuerdo que ustedes pueden medir tensión superficial con un caminar. Caminar ahí con agua, un tubito delgadito, entonces esto va a ascender en la medida, se calcula la tensión superficial en función de la altura del líquido. ¿Ok? Entonces, para eso son las cracks, las características de la pulpa, tamaño de partículas, claro. Si yo tengo una solución altamente diluida, 2%, 3%, y tengo partículas de 2 micrones, no pasa nada. De hecho, hacemos un experimento así. Hacemos un experimento en muy baja concentración y con tamaño muy fino para ver solamente la cinética y la exhibición de los elementos puritos, sin efecto de partículas, sin efecto de mezcla. ¿Entiendes? Y ahí no vale la pena hacer un experimento con RPM, porque está todo diluido. ¿Ok? Pero a la medida que empezamos a aumentar el tamaño de partículas, chiquititos o grandes, vamos a tener resistencia, resistencia difusiva. Ahora, si además tenemos un porcentaje sólido más alto, que es bueno, porque comentábamos la ley interfacial, va a llegar a un punto en que no se puede mezclar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, oye, mira, si tienes 10 micrones en el descueve, y por otro lado un 30% del descueve para que te dé el costo, pero en la práctica eso no va a funcionar. Entonces, hay un trade-off entre el porcentaje de sólidos, fracción volumétrica de sólido, es lo que uno tiene que usar, fracción volumétrica de sólido y tamaño de partículas. ¿Ok? Siempre hay un trade-off, ahí está el tamaño del equipo y cinética, eso lo influye fuertemente. Después, acá, cuando hablamos de tecnología, hablamos del dump, cuando ya saqué material y no lo procesé, tengo piedras gigantes, se llama botadero, es un dump de un metro, pila, pasó por un proceso chancado, pudo haber sido aglomerado o no, después tanque agitado, estamos hablando ya de 200 micrones y después hablamos presión autoclave, ahí también hay una pulpa de 150, 200 micrones, pero es a alta temperatura. Entonces, estamos hablando de pilas, licitación dump, pilas, tanque agitado y reactor autoclave. También se habla de reactor a presión, cuando son 2 bar, pero cuando hay autoclave estamos hablando de 10 bar, 20 bar, 30 bar, estamos hablando de equipos de alta presión y además que funciona a alta temperatura. Ahí lo he mostrado a un equipo. Y ahí esto tal vez es nuevo para ustedes. La disolución depende de el pH donde estamos parados y del potencial redox. O sea, no es lo mismo, de hecho hacemos un experimento siempre donde ponemos vinagre con una lámina de cobre, no pasa nada, si le he hecho oxigenada se disuelve, si le he hecho cloruro de sodio se disuelve más porque se forma gas cloro. Es fascinante, casi explota. Absolutamente, pero si tú revisas los artículos, todos los que están haciendo elixiviación con cloruro de sodio no explican por qué, nosotros encontramos por qué. Te desafío que busquen un artículo de pira elixiviación de minerales de cobre, tú también, cuando le digan cloruro de sodio. Todos explican mejor a hartos, lo hemos hecho hartas veces pero recién lo pudimos explicar el año pasado. Se conecta el diagrama. No se distraigan, estamos hablando de los diagramas por B. El diagrama por B me muestra qué especies existen, esto para los ambientales pongan atención, qué especies existen o se disuelven bajo una condición de pH y de potencial redox. El potencial redox lo cambio con la oxigenada, con cloro, con ácido clorídrico, con metabisulfito tengo un potencial negativo, con oxígeno, con ozono tengo un potencial positivo, milivolts, 100 milivolts, 800 milivolts, acá está en volts. Aquí me dice que el fierro solo va a estar disuelto si tengo un pH 4 y un potencial, claro, podría ser reductor, podría estar disuelto acá. Pero si yo cambio el pH voy a producir un hidróxido. ¿Me siguen? Y bajo estas condiciones tiene fierro metálico. Lo mismo con el cobre. Entonces yo le decía yo puedo tener un pH súper ácido, estoy aquí, pero si no tengo nada oxidante no se me ha dicho. Y de hecho es así, se le exhibe un poco con el oxígeno que se empieza a absorber en el agua. Me explico y se empieza a ver azulito, pero le demora 10. Tengo en mi cocina este experimento que lo hice la semana pasada, con vinagre a oxigenar y láminas de cobre. ¿Ok? Es importante entender, para que ocurra la lixiviación debo tener mi condición ORP donde sé que se ha disolver. Ahora, estos diagramas que se llaman diagramas de Purve está hecho para una especie. Tengo que hacerlo para más especies porque aparecen más elementos. Pero así yo me doy cuenta. Es importante esto que lo manejen porque también hay un test que se llama el TCLP que habíamos hablado en algún momento que es el el Test Characterization Leasing Procedure que es una norma 13.11 de la EPA para decir si un producto es estable o no ambientalmente, si se me va a disolver o no. Si la pasta de arsénico que generé con una calcina o cualquier elemento si es estable o no, tiene que pasar por ese test. ¿Ok? Voy a volver a eso. Bien, la energía de activación estamos hablando del autoclave metemos temperatura si no la reacción no ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Aquí este gráfico importante interpretarlo bien la curva cinética en relación con el tamaño de la partícula tiene que ver con la liberación. Fíjense que acá tenemos esta verde son partículas de un metro y que recién a los 10 meses está por acá y va a llegar a un máximo de 30%. ¿Por qué? Porque no está liberada. Las minerales están por dentro, están ocluidos. Después se le hago en pila que sería el rojito ya alcanzo un 60%, en realidad como a los 3 meses paro. Yo tengo partículas más chicas, molidas, las tengo aglomeradas. Ahora, si yo me voy a un tanque agitado 200 micrones, yo alcancé ya el 80% lo alcancé en días. ¿Ok? Entonces, aquí hay 3 fenómenos. El K cambia muchísimo por el área interfacial, el K, la velocidad con que se disuelve y la extracción máxima, cambia mucho por la liberación. Este, el tamaño lo que afecta es la liberación. ¿Ok? Veamos los ejemplos. Ya, primero estos son reactores zinc, autoclave, claramente se equivocaron acá hacer el experimento, es algo muy común porque no parte de cero. ¿Qué quiero decir? Probaron, voy a inventar, probaron a 100 grados, entonces llegaron a los 100 grados, sacaron la muestra y empezaron a medir. Pero entre 20 y 100 grados la liquidación ya empezó. A velocidad más lenta, como el agobrejo con la red. Pero es súper típico encontrar que los investigadores no hacen bien esta parte porque la radiación no a partir de cero. De hecho, hacen a veces trampa y en el paper colocan una ventanita aquí como que parte del 40%. ¿Verdad? Para no explicar lo que va a hacer. No es broma, es súper repetido este tipo de problemas porque no entiende la fenómenos. ¿Ok? Ahora, en esta foto, aparte del error que hay acá, que no parte instantáneamente la liquidación, obviamente, hay un efecto de la concentración. Entonces uno podría aquí ajustar de algún modo, digamos que empezó por acá, ajustar algún modelo cinético y comparar el K con la concentración de ácido. Y efectivamente, el K va a ser función del ácido. Primer factor. Depende de la concentración. Entonces uno podría hacer un modelo matemático entre el K, cuántas veces el K cambia con la concentración. ¿Ya? Después acá tenemos el tamaño partícula. Entonces fíjense que aquí está en rangos. El cuadradito dice que está bajo 75 micrones y sobre 53 micrones. Es raro hablar de escala, pero así es como si se tamiza, si tiene lo que es bajo un tamaño y sobre un tamaño. Ahora, para poder modelarlo en lo que es tamaño, siempre hablamos de la media geométrica. ¿No? Nos sacamos el promedio. La media geométrica sería el producto de los dos raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, si ajustamos este modelo, sacamos un K, sacamos un K, lo puedo relacionar con el tamaño partícula. Lo mismo acá, esta diferencia de recuperación máxima o extracción máxima es producto de la liberación. Aquí también hay un modelo de tamaño partícula y liberación máxima. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Dos cosas vimos acá. ¿Cómo se interpreta la clase de tamaño? Con la media geométrica. Segunda, la relación que hay entre velocidad, el K, y el tamaño, y la extracción máxima que tiene que ver con la liberación. ¿Cómo se explica el K? El K solamente se explica con el área superficial, que uno sobre el diámetro de al K. Y anda por ahí el cálculo, si uno está desesperado y no tiene datos, ¿qué pasa si bajaste a la mitad el K manteniendo el porcentaje sólido? Básicamente aumentas el doble la constante K. Así es sensible. El tamaño es muy sensible. Después acá tenemos el efecto de la temperatura. ¿Qué pasó acá de nuevo? No puede partir así la reacción, pues no. Se ve raro, ¿no? Aquí ajustamos el modelo, sacamos distintos K y ajustamos el K con la temperatura. Por favor, siempre con el modelo completo, sin hacer transformaciones ni logaritmo, ni 1 partido por T. Eso es un error, ¿cierto? Cuando uno hace ajuste y lo vieron en la DI. ¿Ya? Entonces aquí tiene el modelo el CAN funcione de la temperatura, tiene los factores por concentración, tiene un modelo por tamaño partícula. son los factores que influyen. Esto lo saqué hoy día especialmente para los ambientales. Aquí tenemos recuperación de cobre. Esto lo saqué especialmente para los ambientales. acá tenemos un sistema para recuperar cobre de los scrap electrónicos. Pescan las latas, las placas, se muelen y después se elixirian en un tanque agitado convencional. Y justamente tenemos los mismos factores. Fíjense, las temperaturas. Aquí probablemente hay unos, seguro que hay unos errores de los datos, ¿cierto? Pero claramente es lo que acabamos de explicar. Por el efecto de la temperatura, el efecto aquí, el B sería la concentración de ácido, lo mismo que acaban de ver. Tanto en la final como esto, el efecto del otro, de la concentración. Fíjense los dos. El ácido me cambia el pH por B y la concentración del oxidante. Las dos cosas, están los dos, ¿ve? Después tenemos el tamaño de partícula, esperaríamos que sea mucho más grande. Acá está el tamaño de partícula, está clarito. Afecta a los tres, ¿o no? El K en la liberación. Acá está el paper, lo pueden ver, ¿cierto? Ahora, los modelos que ellos usaron están completamente mal porque hacen logaritmos de las conversiones. O sea, ellos no tuvieron un curso de D. No tuvieron un curso de D. No quisieron el tema. ¿Ya? Es importante ver eso y criticar que no está bien hecho el ajuste. Que no puedo hacer un ajuste, no sé, por si tengo una exponencial, no puedo hacer el ajuste del logaritmo de la extracción y el logaritmo no hace eso, lo ocupa directamente, ¿cierto? Bueno, pero lo interesante es que todo lo que estamos hablando en un paper que es Nagiver muestra el efecto aquí de los RPM. Aquí de nuevo el RPM no es buena idea, mejor hablar de la tip speed o el reino de mezcla dependiendo del contenido sólido. Pero se ve claramente que hay un efecto y tú construyes un modelo operacional que más importante te sirve para escalar. Esto es un proceso batch. Si yo quiero escalar en el tanque en serie tengo que usar otra ecuación. Puedo ocupar el K que está parametrizado por el tamaño de partículas, temperatura, concentración de los reactivos, velocidad de agitación. Imagínate, tengo cuatro factores. puedo escalar y después hacer un en el mismo Excel o más largo o lo que quieran hacer el 3 y 2 de tamaño de reactor de lo que te cuesta moler también pues hay un costo asociado a moler. Entonces tú puedes optimizar puedes diseñar ya está en condiciones de diseñar un proceso. Hoy lo importante es entender los factores y de qué forma hacerlo mejor usar mejor los factores. Aquí volvemos al Purvé también se conoce como diagrama de especiación que me dice qué especies minerales van a aparecer dado una condición de pH y rp muy importante para entender por ejemplo el acid drainage para entender corrosión me sirve esto. ¿Qué oxidante tengo? Ozono férrico. De hecho la licitación bacteriana ocurre por la presencia de la férrica que se genera. A mí me encanta el ozono. Cualquier cosa con ozono vamos por el ozono. Todos los procesos con ozono con Superpower lo genera in situ te genera un potencial de reducción de 1200 milivol que lo hemos medido hemos trabajado harto con eso. Soy súper fan del ozono. ¿Cloro? No. Pelambre ocupa cloro en el proceso de oxidación o sea transporta un cilindro de gas cloro arma química usada en la primera guerra mundial en reactores de cloro para pasar justamente de ferrozo a ferrico porque ellos ocupan férrico para oxidar para eliminar todas las impurezas de cobre en el tanque de molibdena. ¿De dónde sacan esto? Los software está en la HCC que lo tenemos acá el software de Autotec o el FreeQ. FreeQ ocupan a todos los ambientales los que trabajan en especiación química este tipo de cosas. Es así como se ve el diagrama ahora cuando agregamos este cobre agua pero cuando agregamos azufre empiezan a aparecer otras cosas más especies de especiación entonces yo puedo seguir agregando elementos le agrego fierro y este va a ser interesante para los ambientales acá se genera energita que es un producto contaminante del arsénico en qué condición y aquí yo me puedo dar cuenta en qué condición lo hago desaparecer fíjese que se empieza a reducir un poquito el área cuando hay más elementos este es un diagrama un diagrama más más detallado acá está el link al 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 test LP el test EPA por qué ocupan este test para ver si algo es estable o no cuando tú lo generas queremos dos cosas queremos una condición para disolver o queremos probar que algo no se va a disolver ¿se entiende? para probar que algo no se va a disolver se aplica un test de la exigación que aquí no sé por qué no puse ah pero está el link es el link al test LP ¿ah? que es la norma 13-11 EPA y finalmente acá tenemos esto con el FRIX-C que lo para identificar bajo qué condiciones hemos estabilizado la en este caso el arsénico bajo la forma de escorodita si usted quiere guardar estabilizar el arsénico se hace a través de escorodita que corrió el test LP pero es un poquito más de hidrometalurgia un poquito más de medio ambiente estamos en el curso de elixiviación que es lo que buscamos ajustar modelos cinéticos y escalar para decir de qué porte el tarro esa es nuestra pega que tenemos esta semana ¿ok? consulta de esto pasará seguimos mañana ¿sabes? 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 ¿sabes?